Juan Sevilla, miembro de la Organización de Ciegos de Nicaragua, dio a conocer que están trabajando con el sector público de cara a garantizar el empleo formal, estos a través del Ministerio del Trabajo que les da acompañamiento a las personas ciegas y de baja visión. El sector público ha tenido mucha apertura desde las alcaldías municipales, a través de la creación de las secretarías municipales de discapacidad, en las instituciones de Estado y de gobierno, el sector privado también ha venido construyendo algunos espacios de apertura laboral para las personas con discapacidad visual y desde el Ministerio de Economía Familiar se está apoyando a las personas con discapacidad visual de cara a incluirse en actividades de economía creativa porque sabemos que la población económicamente activa, nicaragüense mayoritariamente, tenemos datos de que el 75% de ellos forman parte de lo que es el autoempleo, es decir, realizan actividades que están enfocadas a garantizar el día a día. Dentro del dato oficial que recauda a todos con voz que ha venido realizando el tema de la actualización estadística, hay 20.300 personas con discapacidad visual actualmente, pero de esas 20.300 aproximadamente 3.000 están organizadas en alguna de las asociaciones u organizaciones de personas con discapacidad. Afirma que las personas ciegas, algunos trabajan con emprendimientos formales. Dentro de los emprendimientos predomina mucho a partir de las diferentes formaciones que se realizan con el Instituto Nacional Tecnológico, la elaboración de canastas a base de perfil plástico, la elaboración de vinos y vinagres, chileros bien curtidos, masajes quiroprácticos que también se han realizado algunas formaciones con otras entidades de capacitación, masajes de diferentes terapias que en muchos departamentos del país no había la cultura de masaje, sin embargo se ha venido incrementando la demanda de este servicio que realizan con mucha eficiencia los trabajadores con discapacidad visual. Todos estos espacios también están de cara a fortalecer las habilidades de la persona con discapacidad a fin de que pueda desempeñarse de una mejor manera ante la posibilidad real de obtener un empleo. Noticias 12, Darlen Tellez